para mis amigos como se encuentran el día de hoy espero que se encuentren muy bien porque la verdad ya me encuentro yo me encuentro aquí al millón era el millón gracias a dios bien y ya salimos de trabajar gracias a dios otro día más que nos dio nuestro señor de trabajo de vida muchas gracias creo que se cuente muy bien también ustedes el fin de semana que es la parte de lo mejor de lo mejor este fin de semana y este fin de semana y todos los demás vamos a comenzar con este vídeo amigos amigas yo quería contarles platicarles a ustedes ayer está viendo un vídeo de los chapín donde juicio y marta se estaban burlando también jesús estaba burlando de la abuela 80 de la caseta que le dieron todo todo el cachete lo traía como hinchado morado ahora sí le dieron un como le diré la revocaron y ella riéndose que no que no le hicieron nada que ella no sintió nada que ella quería ver sangre para que le hicieran algo pero todos todos somos cachete moro que traen entonces no nada ella riéndose que no que que dice que se la quitaron que porque si no se la hubieran quitado quien sabe que hubiera pasado que ella ella la había revolcado como la va a revolcar de que estaba la la gente está arriba de la abuela aquí ahora los quiero bien ustedes qué que la abuela le hizo algo si le tiró un manotazo pero ya cuando tenían agarrada a la 80 ella se esquitó pues solamente así pudo pero no vamos a eso vamos a platicar a esto según ella que le iba a regalar una moto a la 80 para que la dejara ya en paz pero no fue así ella con qué va a regalar pues si no tiene ni para comprarse los calzones de ella la abuela a lo mejor Romario sí se la compra a la 80 una moto por darle una cachetada a la abuela se ganó la 80 si no se lo merece la 80 pues si se merece porque ahora si me la calmaron a la abuela ya no anda con sus griteras en los videos que salían gritando no a mucha gente se quejaba de eso porque porque muchos gritos no podía hablar bien puro gritos y gritos pero que dicen que según ella es bien gustosa y yo le voy a regalar una moto que yo le compré la moto cual moto le compró a usted abuela que hay tal titi que quiere que le compre ropa comprele ropa al titi compre la ropa a usted no no tiene ni para como dice no tiene ni para sus calzones y va a comprar la moto a la 80 y como les digo fíjense ustedes como es la abuela como llegó a la casa de la 80 y se metió hasta adentro y que hizo Gerson no hizo nada yo sé que Gerson no vive allí pero es terreno de Gerson y Gerson no la corrió ni la sacó como ella saca Gerson de su terreno de la 80 pero pues como vieron ustedes eso que le hicieron a la 80 a la 80 le hicieron creer que ella le iba a comprar una moto que ella le iba a regalar la moto a la 80 que para que le haya quedado en paz y que no le golpeara más pero no fue así fue Romario creo que Romario fue la que le compró la moto perdón yo creo que Romario le compró la moto a la 80 a mi me gustaría verla más seguido en los videos a los Chapin la verdad yo creo que ella es un buen elemento para que la traigan ahí grabando con ellos no sé que opinan ustedes pero eso era un buen elemento para que la trajeran ahí grabando con a los Chapin y pues sería buen equipo ahí con ella la verdad tiene esa chispa tiene esa chispa la verdad yo digo como yo le digo así chispa que cuando trae una persona trae la actitud de grabar la actitud de trabajar no sé ella trae la chispa para que le dé un cambio al canal no sé ustedes que opinan comenten aquí y pues la abuela para que ella también calme a la abuela 80 ya no ande gritando más ya no ande creyéndose más porque la abuela 80 se cree en el canal mucho quiere regañar a los trabajadores quiere regañar a todo el mundo quiere ser ella nomás la única y por aquí nomás quería platicarles amigos espero que se encuentren muy bien cuisen mucho muchas bendiciones que pasen feliz fin de semana nosotros gracias a Dios ya vamos a descansar cuisen bendiciones en otro video más de Mari César Bloch gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios